...Premio Cucholo, año 1953. Estrella este premio con su autoridad. 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 ¡Gracias! Onda, el motos, el sol, el hombre tan conocido como la Cora Corra, se encanta, que en la línea establece el móvil de los dos modelos que más éxitos comerciales fueron para Onda, la C-750 se entrega a las palmas. ¡Gracias! ...el ciclífico de Apolgo Tartarini, que se va a estar en el cuadro de pintora japonés en claro. El Gatti es de 900, año 1978. ...el segundo premio AR-MACI 205.